hola a todos como todas las semanas aquí estoy de nuevo hoy os traigo la segunda parte de nuestro paño de frivolité hecho con naveta es un trabajo que es bastante elaborado es bastante largo pero es muy fácil solamente requiere un poquito de paciencia y de constancia entonces sin entretenernos más vamos a ello para la segunda parte de nuestro pañito de frivolité vamos a seguir haciéndolo de esta forma bueno para comenzar tenemos dos formas o bien con una cadena dividida como yo he terminado aquí que tendríamos que hacer un anillo dividido ahora de tres nudos y tres nudos o bien si hemos terminado aquí pues directamente empezaríamos aquí haciendo un anillo esta vez dividido no un anillo normal de tres nudos y tres nudos como veis aquí primero haremos este anillo pequeñito y ahora cuando lo haga volveré de nuevo ya hemos hecho nuestro anillo bueno digamos que es nuestro mini anillo entonces ahora vamos a hacer después de este anillo una cadena de seis nudos he hecho aquí este patrón no está muy bien proporcionado pero bueno nos da una idea del número de nudos ahora mismo hemos hecho esto a continuación vamos a hacer seis nudos ya tenemos nuestra cadena de seis nudos ahora a continuación daremos la vuelta y comenzaremos a hacer un anillo un anillo de cinco nudos un picot cuatro nudos un picot cuatro nudos un picot cinco nudos ya he terminado el anillo ahora para continuar vamos a hacerlo con una cadena tenemos que hacer esta cadena de aquí que va a llevar seis nudos un picot y seis nudos para ello pues daremos la vuelta y comenzaremos a hacer nuestra cadena ya hemos hecho nuestra cadena de seis pico seis hemos hecho esta cadena ahora le daremos la vuelta a la labor y haremos de nuevo otro anillo los anillos son todos iguales a excepción de este de arriba pero tienen todos la misma cantidad de nudos cinco pico cuatro pico cinco cinco cuatro cuatro cinco bueno pues ahora como decía vamos a darle la vuelta y haremos nuestro siguiente anillo que engancharemos aquí en este pico pequeñito de este lado o sea haremos cuatro nudos engancharemos cinco nudos pico cinco nudos cuatro nudos ya hemos hecho nuestra cadena de seis nudos un picot seis nudos equivale a esta cadena de aquí ahora a continuación le daremos la vuelta a la labor y vamos a hacer un anillo de cinco nudos y haremos un anillo de cinco nudos engancharemos en el picot ya le había dado yo la vuelta ya he terminado de hacer la cadena de seis nudos un picot seis nudos que corresponde a esta cadena de aquí ahora vamos a dar la vuelta a la labor y vamos a hacer un anillo de cinco nudos engancharemos en el engancharemos en el ya he hecho la cadena de seis nudos un picot seis nudos ahora le daré la vuelta a la labor y trabajaré el segundo anillo la cadena que he hecho corresponde a esta el siguiente anillo será de cinco nudos engancharemos en el anillo de al lado cuatro nudos un picot cuatro nudos un picot y cinco nudos ya hemos hecho nuestro segundo anillo nuestro segundo anillo corresponde a este anillo de aquí ahora vamos a hacer la siguiente cadena la siguiente cadena va a tener siete nudos un picot siete nudos y como siempre os digo ahora habría que darle la vuelta para empezar a hacer nuestra próxima cadena ya hemos hecho nuestra cadena de siete nudos un picot y siete nudos ahora a continuación haremos un anillo de cinco nudos un picot que engancharemos en el anillo de al lado cuatro nudos un picot cuatro nudos y cinco nudos y siempre teniendo la precaución de dar la vuelta a la labor para comenzar a trabajar nuestro próximo anillo hemos hecho ya nuestro tercer anillo ahora tenemos que hacer nuestra tercera cadena no sin antes darle la vuelta entonces hemos hecho este anillo cinco nudos enganchamos cuatro nudos pico cuatro nudos pico cinco nudos ahora vamos a hacer esta cadena que cuenta de ocho nudos un picot y ocho nudos ya hemos hecho nuestra cadena de ocho nudos un picot ocho nudos como decía antes corresponde a esta de aquí ahora vamos a hacer otro anillo de cinco nudos enganchamos cuatro nudos pico cuatro nudos pico cinco nudos siempre teniendo la precaución de darle la vuelta a la labor ya hemos hecho nuestro cuarto anillo ahora vamos a trabajar nuestra próxima cadena como siempre dándole la vuelta a la labor nuestra próxima cadena va a llevar seis nudos un picot y seis nudos y ahora después de la cadena como siempre daremos la vuelta vamos a continuar haciendo el único anillo que tiene distinta numeración en sus nudos va a llevar cinco nudos engancharemos en el anillo de al lado tres nudos un picot tres nudos un picot y siete nudos bueno hemos hecho el anillo de arriba os voy a mostrar este que aunque está un poquitín más pequeño pero está más proporcionado y lo entenderemos mejor hemos hecho este anillo de aquí ahora vamos a hacer esta cadena de aquí esta cadena lleva seis picot y seis y como siempre damos la vuelta antes de continuar esta cadena que acabamos de hacer de seis picot seis vamos a engancharla en este pico pequeñito que tenemos aquí y después de engancharla a continuación vamos a hacer otra cadena de seis picot seis os pongo el patrón y así lo entenderemos mejor ahora mismo acabamos de hacer esta cadena seis picot seis entonces vamos a enganchar aquí en este pico de del anillo este el que os comentaba antes este pequeñito y después de enganchar seguiremos haciendo otra cadena de seis picot y seis ahora a continuación vamos a hacer un anillo como siempre ahora a continuación vamos a hacer un anillo daremos la vuelta la labor y este anillo va a llevar después de esta cadena vamos a hacer un anillo damos la vuelta y comenzamos a hacer nuestro anillo este anillo va a ir enganchado en este pico y en este pico o sea va a llevar cinco nudos que engancharemos aquí cuatro nudos pico cinco nudos ahora después de esta cadena vamos a hacer un anillo vamos a hacer un anillo vamos a darle la vuelta a nuestra labor y ahora haremos un anillo de que eran cinco nudos eran cinco nudos cuatro nudos cuatro nudos y cinco nudos entonces haríamos cinco nudos engancharíamos aquí cuatro nudos engancharíamos aquí cuatro nudos pico cinco nudos y cerraríamos tenemos bueno pues ya hemos hecho este anillo de aquí que corresponde a este anillo de aquí como veis la parte de arriba esta de aquí esta de aquí esta de aquí ahora a continuación vamos a hacer una cadena de ocho pico y ocho no olvidéis dar siempre la vuelta a la labor que antes se me ha pasado comentarlo ahora acabamos de hacer esta cadena de ocho pico ocho esta cadena corresponde a esta de aquí ahora vamos a hacer nuestro siguiente anillo que va a tener la misma cantidad de nudos o sea va a llevar cinco nudos cuatro nudos cuatro nudos y cinco nudos pero va a ir enganchado de esta forma o sea haremos cinco nudos engancharemos cuatro nudos engancharemos cuatro nudos pico y cinco nudos veis haremos cinco nudos y engancharemos cuatro nudos engancharemos cuatro nudos pico cuatro nudos pico o sea cuatro nudos no olvidéis de dar la vuelta a la labor es que antes se me ha pasado comentarlo hemos hecho esta cadena de ocho nudos pico ocho nudos y ahora vamos a hacer nuestro siguiente anillo hemos hecho esta cadena ahora vamos a hacer este anillo este anillo contra cinco nudos enganchamos cuatro nudos enganchamos cuatro nudos pico y cuatro nudos o sea cinco nudos enganchamos cuatro nudos enganchamos cuatro nudos pico y cinco nudos y cerramos una vez que hemos hecho este anillo que corresponde a este ahora le damos la vuelta a la labor y hacemos una cadena de siete pico y siete nudos siempre tener la precaución de darle la vuelta a la labor cada vez que hemos hecho este anillo una vez que cambiemos de de actividad o sea de anillo o de cadena hemos hecho la cadena de siete siete nudos pico siete nudos damos la vuelta para comenzar ahora a trabajar un anillo y el siguiente anillo va a tener pues la misma cantidad de nudo va a llevar va a llevar 5 nudos que engancharemos aquí 4 nudos que engancharemos aquí 4 nudos pico y 5 nudos bueno ya hemos terminado esta cadena de seis nudos pico seis nudos ahora a continuación daríamos la vuelta a la labor no olvidarlo nunca y haríamos el siguiente anillo que sería 5 engancharíamos 4 engancharíamos 4 pico y 5 es que aquí se me ha olvidado ponerle el palito y ahora después de hacer este último anillo haremos la próxima cadena que será esta haremos seis nudos y después de estos seis nudos haremos el último anillo de nuestro primer motivo el último anillo que es este pequeñito que va a contar de tres nudos enganchamos y tres nudos como el primero que hicimos como este que hicimos aquí sino que en esta ocasión ya pues es un anillo normal no es un anillo dividido bueno y como veis ya tenemos terminado el primer motivo de nuestro pañito ahora vamos a ir al por el segundo le damos la vuelta como siempre vamos a coger nuestra chuleta y ahora lo que tendremos que hacer es una cadena de seis nudos después de hacer esta cadena que corresponde a esta vamos a hacer un anillo que va a llevar cinco nudos un pico cuatro nudos un pico y cinco nudos siempre recordando que tenemos que darle la vuelta a la labor y el anillo nos quedaría así ahora daríamos la vuelta y haríamos una cadena que correspondería a esta de aquí haríamos seis nudos engancharíamos y seis nudos sería aquí seis nudos engancharíamos en esta cadena de aquí y seis nudos una vez que tenemos nuestra cadena hecha hemos hecho seis nudos hemos enganchado aquí en esta cadena de aquí y seis nudos pues ahora daríamos la vuelta acordaros siempre una vez que tenemos nuestra cadena de seis nudos hemos enganchado y seis nudos pues daríamos la vuelta y ahora haríamos un anillo y ahora haríamos un anillo el anillo pues sería igual que este tendría cinco nudos engancharíamos cuatro nudos pico cuatro nudos pico cinco nudos hemos hecho nuestro segundo nudos y ahora vamos a ir por la siguiente cadena que es esta esta cadena tenía siete nudos engancharíamos y siete nudos como veis hemos hecho los dos como veis hemos hecho los dos daremos la vuelta no olvidéis nunca dar la vuelta y ahora aquí haremos la cadena que serían siete enganchamos en el picot y siete hemos hecho esta cadena hemos enganchado y siete ahora vamos a hacer este anillo que haremos como estamos haciendo los demás cinco nudos enganchamos en el anillo de al lado cuatro nudos pico cuatro nudos pico cinco nudos pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que darle la vuelta para trabajar nuestro siguiente anillo que era ir a aquí hemos hecho este anillo y ahora vamos a hacer esta cadena que tiene ocho enganchamos y ocho no sin antes darle la vuelta hemos hecho esta cadena de ocho hemos enganchado en la cadena de al lado y ocho y ahora a continuación vamos a hacer otro anillo que va a ir enganchado en este de aquí o sea que serían iguales que estos cinco nudos enganchamos cuatro nudos pico cuatro nudos pico cinco nudos y cerramos a continuación haremos esta cadena esta tenía seis nudos pico seis nudos como veis como veis damos la vuelta y hacemos la cadena ahora ahora vamos a hacer este anillo de aquí este anillo de aquí como habréis dado cuenta tiene un número distinto de nudos al de estos de aquí este anillo tiene cinco nudos pico tres nudos pico tres nudos pico y siete nudos entonces ahora pues daremos la vuelta y comenzaremos a hacer nuestro siguiente anillo ahora a continuación vamos a hacer esta cadena que tiene seis pico y seis y vamos a enganchar en este anillo en este pico de aquí y luego a continuación haremos otra cadena que tendrá seis pico y seis os lo explico con el trabajo con el trabajo y lo entenderemos mejor a ver tenemos que hacer una cadena de seis pico y seis y enganchar aquí y después hacer otra cadena de seis pico y seis ya hemos hecho seis nudos un pico seis nudos esta cadena corresponde a esta y después hemos enganchado en este anillo y hemos hecho seis nudos pico seis nudos ahora a continuación vamos a hacer este anillo que va a enganchar en éste y en éste. Haremos 5 nudos, engancharemos 4 nudos, engancharemos 4 nudos picot, 5 nudos. Ya hemos hecho este anillo que corresponde a éste, ahora vamos con la cadena 8 picot, 8. Ya hemos hecho esta cadena de 8 picot, 8, es esta de aquí y ahora vamos a hacer este anillo. Para hacer este anillo pues siempre tener presente de darle la vuelta a la labor. Y ahora trabajar 5 nudos que engancharemos aquí, 4 nudos que engancharemos aquí, 4 nudos picot, 5 nudos. Ahora después de este anillo haremos una cadena de 7 picot, 7, daremos la vuelta a la labor y haremos otro anillo. Bueno y como veis hemos hecho 7 picot, 7 y este anillo que hemos enganchado en este anillo y en este anillo. Ahora a continuación vamos a hacer esta cadena y este último anillo. Ya hemos hecho todos los anillos y ahora nos queda hacer la cadena, la cadena tiene 6 nudos. Pero antes de hacerla, como siempre os digo, hay que dar la vuelta a la labor. Ya hemos hecho esta cadena de 6 nudos que corresponde a esta de aquí. Ahora daremos la vuelta a la labor y terminaremos este motivo haciendo este pequeño anillo de 3 nudos que engancharemos aquí, en este picot y 3 nudos. Como habréis podido comprobar, ya solo se trata de seguir una pauta y rodear nuestro trabajo totalmente con este motivo. Como veis ya hemos llegado al final de nuestra labor. Hacemos parte del motivo hasta este anillo de aquí. Ese anillo corresponde a este. Y ahora a continuación haremos 8 nudos, engancharemos aquí 8 nudos y seguiremos haciendo el siguiente anillo. Y ahora seguiremos la pauta hasta el final, siempre enganchando las cadenas en estas cadenas de aquí. Algo que se me ha pasado comentar es esto, una vez que hacemos las cadenas, lógicamente tenemos que darle la vuelta a la labor. Pues nada, como tenemos por aquí suficiente espacio, metemos las navetas y damos la vuelta. Y comenzamos a trabajar nuestro siguiente anillo. Ya hemos terminado el último motivo de nuestra labor y ahora pues simplemente le tendríamos que dar la vuelta. Meteríamos las navetas por el huequecito, daríamos la vuelta y haríamos nuestra última cadena que iría enganchada en la base de esta cadena. O sea, 6 nudos y engancharíamos aquí. Haríamos un nudito y ya quedaría nuestra labor finalizada. Pues aquí tenemos nuestro pañito de frivolité ya terminado y almidonado. Como veis, cuando almidonamos nuestros trabajos, estos cambian totalmente de aspecto. El dibujo queda realzado y la labor más firme. De todas formas, si tenéis alguna duda, dejadme vuestras preguntas en comentarios. Y si os ha gustado, dadle al like, compartir y si aún no te has suscrito, ya sabes, es gratis. Un beso para todos y hasta el próximo tutorial.